Buenos días, soy Paco el Rubio y ante la carencia de mascarillas les voy a enseñar un método para poder desinfectarlas y poderlas volver a reutilizar. Ahora, se trata de ponerlas en el horno a 90 grados como ven ahí, se cierra el horno y se guardan ahí durante 2-3 minutos sin dejar de vigilarlas. Y bueno, ya les aseguro yo que el virus ahí a 90 grados no resiste, sacan las mascarillas con unas pinzas para no quemarse y pueden volver a reutilizarlas varias veces. Por lo tanto, ante la carencia de mascarillas, imaginación al poder, no nos queda otra que ir desinfectándolas y reutilizándolas hasta que se rompan prácticamente.